¡Best ASMR ever! ¿Qué te pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti? Esa es la pregunta. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué estás hablando? ¿Qué se supone que fue eso? ¿Qué estabas a punto de hacer? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿De qué hablas? Tú sabes bien a qué me refiero. No te hagas la que no entiendes. Verdaderamente no te entiendo. Así que, si simplemente pudieras tomar aire y hablar como una persona civilizada, tal vez podría enterarme de qué rayos me estás hablando. A ver, ¿a dónde se supone que te llevas con tanta prisa, eh? Claro, si se puede saber. ¿Y eso a ti qué te importa? ¿No es asunto tuyo lo que yo haga o deje de hacer en mi tiempo libre o sí? Es más, ni siquiera es asunto tuyo lo que yo haga en absoluto. Y tienes razón, normalmente no sería asunto mío, pero ya te dije desde el primer día que entraste aquí que tu hermano me... Sí, sí, sí. Que mi hermano te encargo de cuidarme, bla, 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 bla. Gracias por la preocupación, eh, pero no necesito un guardaespaldas. Ni mucho menos un niñero. Así que déjame tranquila, ¿ok? Lo que yo haga no te incumbe. Es que sí me incumbe. Si sé que estás por hacer algo que podría ser peligroso para ti, obviamente que me incumbe. Pues tú no sabes nada. Sé lo suficiente como para darme cuenta de que estás por cometer un error. Simplemente quiero ahorrarte el sufrimiento que vas a causarte a ti misma. ¿Sufrimiento? ¿De qué estás hablando, oye? Mira, ya para de hacerte la que no entiendes, ¿ok? Sabes bien a qué me refiero. Ya me contaron que hoy por la noche vas a salir con alguien. Y yo sé que no tengo nada que ver ahí. Y créeme que de ser cualquier otra persona no tendría absolutamente nada, nada que decirte. Pero Javier... Javier no es un chico con el que quieras involucrarte. Créeme. Ay, estás de broma, ¿no? ¿Qué? Óyeme, no estoy bromeando. Javier es un idiota. En serio, no quieres salir con él. A ver, y según tú, ¿cómo... ¿Por qué no querrías salir con él? ¿Porque tú lo dices? O tal vez porque soy una pobre chica indefensa. Que necesita que un gallardo hombre la salve de las fauces del terrible depredador que es Javier. Pues te tengo noticias. No soy ninguna chica indefensa. Y no necesito de tu protección. ¿Por qué siempre eres así, datolondrada y testaruda? No te lo estoy diciendo porque te considera indefensa ni nada por el estilo. Simplemente ya te dije. No quisiera verte lastimada. Te lo digo por tu bien, créeme. Javier no quiere nada serio. ¿Y ahora por qué diablos te ríes? Mira. En serio. Te agradezco que te preocupes por mí y por mi bienestar y todo eso. Pero tengo que pedirte que me dejes salir de una vez. Tengo mucho por hacer y no quiero llegar tarde. ¿Qué? ¿En serio? O sea, ¿vas a ignorar todo lo que te he dicho? ¿Es eso? No, 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 no. Para nada. Ya te oí. Entiendo todo lo que me has dicho. Y en serio, te agradezco la preocupación. Ahora, si me permites, ya tengo que irme, así que compen... No, no te vas a ir. Perdón. No. No mientras sigas teniendo esos planes estúpidos. Hey, creo que no me oíste bien. No necesito que ni tú ni nadie me proteja de absolutamente nada. Claramente no me has entendido cuando te he dicho que... ¿Qué? Que Javier... No me conviene. Oh, claro, porque... No quiere nada serio. ¿Verdad? Déjame preguntarte algo, Sir Lancelot. ¿Qué te hace pensar... Que yo quiero algo serio con Javier? ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿Cómo sabes... Que lo que yo quiero no es exactamente lo mismo que busca él, eh? Escúchame bien, niña. Tal vez creas que lo sabes todo. Pero de vez en cuando... Deberías escuchar lo que tus mayores te aconsejan. Hace mucho tiempo... Que yo dejé de ser una niña. Pensé que ya te habías dado cuenta. Aún tienes mucho para aprender. Y... Supongo que eres tú quien va a enseñarme. Dime... Dime... Todo este rollo de... Protegerme de los peligros... También te incluyo a ti mismo. Oye... Escúchame... No te metas... En terrenos escarpados. A veces cuando ya estás ahí... Te das cuenta que no hay cómo frenar. Pero para ese momento... Ya es muy tarde. Tranquilo. Que a mí me encanta la velocidad. Y sé muy bien lo que hago. Más bien creo que eres tú el que le tiene miedo a algo. ¿Yo? ¿Miedo a qué? ¿De qué estás hablando? Pensé que luego de todo este tiempo... Ya habrías aprendido a verme como la adulta que soy. Pero... Pero al parecer para ti siempre seré la pequeña hermanita de tu mejor amigo. Lamento reventar tu burbuja pero... Ya no soy ninguna pequeña. No necesito que estés pendiente de mí todo el tiempo de esta manera, ¿ok? Y ya me tengo que ir. Así que... Suéltame. Dios. Espera, no te vayas aún. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás enterarte de todo el contenido que tenemos preparado para ti.